Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este lunes 13 de diciembre del año 2021. Hoy tenemos una memoria libre, memoria obligatoria, perdón. Santa Lucía, Virgen y Mártir. Y esta chica dice que vivió, conservó encendida la lámpara esperando al esposo. Su fidelidad hasta la muerte le hizo ganarse la corona de la gloria, que no se marchita. Nació en Italia, de nombre de familia cristiana. Desde pequeña hizo un voto de virginidad perpetua. Pero su madre ya la había comprometido con un joven, pagano. Lucía hizo todo lo posible por convencer a su madre, pero solo lo logró cuando está enfermo. Y se ocurrió milagrosamente, después de haber visitado la tomba de Santa Águila. Su prometido, despechado, juró venganza. Y así fue que la denunció ante el procónsul romano. El gobernador ordenó que la encerraran en un prostíbulo para que perdiera su pureza. Los soldados no la pudieron llevar porque milagrosamente quedó rígida como una roca en el lugar en el que estaba. Entonces ordenaron rociarla con aceite hirviendo. ¡Qué barbaridad! Los cristianos primeros tuvieron que vivir unas cosas escalofriantes, hermano. Y usted y yo que sufrimos pequeñas bobaitas, nos sentimos morir. Pero ella se mantuvo firme y no cedió. Llegó que la presionó ante rodillas y con la espada la decapitaron. Y así recibió la gloria del martirio. Oramos por todas las lucías. Oramos por todo lo que sufren de la vista. Ella, la patrona, se le invoca para el auxilio de los que están sufriendo de la vista. Le pedimos a Dios el don de la misericordia. El salmista dice hoy, Señor, instruyeme en tus sendas. ¿Cómo necesitamos este salmo? Salmo 25. Suplicarle una vez más, Señor, enséñame tus caminos. Haz que yo no me pierda en ese camino, en ese tiempo. Y olvide el sentido de mi vida como cristiano. El Evangelio nos cuenta de San Mateo. Que el Señor estaba predicando. Y muchos le cuestionan a la autoridad. ¿Y usted con qué lo hace? Y Él dice que les hace una pregunta. Juan Luis Bautista, ¿con qué autoridad lo hacía? Y ellos prefieren no contestar. Porque, dice, si decimos que viene de Dios, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que no es de Dios, la gente no viene encima. Así que hicieron cálculos. Y entonces, se quedaron con los cálculos. El Señor dice, bueno, pues ustedes tampoco son sinceros. Yo no les digo. Porque en el fondo a ustedes no les interesa. Solo es para conocimiento. Porque conozco sus corazones. Y no están dóciles a la fe. Y no quieren convertirse. Preguntémonos si el Señor también no nos revelará muchas cosas a nosotros. ¿Por qué? Porque solo queremos ser eruditos. Para poder, como decimos nosotros, fantochar o fantochear o fantosear. Ah, mira, a mí se me manifestó tal cosa. No, yo vi tal cosa. O para ganar la curiosidad y el aplauso de la gente. Y con los curiosos, Dios no la va bien. Por eso no se le revela. Se le revela a los humildes y sencillos. Que se sorprenden de la misericordia de Dios. Y ponen en él su apoyo. Bueno, este nuevo día Dios nos dé la gracia de poder seguir creciendo. Oiga, todavía nos quedan unos días para iniciar la novena. Si no has hecho el pesebre, te invito para que seas muy animoso. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales. Dale me gusta al video. Espero sus comentarios. Para que otros se suscriban a este canal. Si usted lo está viendo por primera vez, suscríbase. Para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suele un nuevo video. Que el Señor te bendiga. Te llene de su gracia. Te proteja con su amor. Te conceda un día de bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Valmanera, juega por nosotros. Feliz lunes, mis hermanos. Me encomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.